bienvenidos chicos nuevamente un capítulo del cine mil 2 este es el capítulo 2 de la segunda parte de dónde está donde nos quedamos y después de la historia de declare sí y vamos a darle la vuelta a esto vale tengo 10 balas 12 balas perfecto debería poder matar a los que están aquí abajo y recoger toda la lo que me haga falta vale este no sé si se va a parar así que vamos a esperarnos a ver que no se pare esperamos tener suerte malas de punto 45 que no me sirven por una mierda esta si no mal recuerdo era 7 12 perdón eran ellos era 9 12 7 ahora sí mi riñonera vale tenemos que es de la vez pasada es net vale bien y en este otro la MRG y RG vale tenemos el cargador extendido de Matilda combinar con Matildita veinticuatro balitas veinticuatro balitas perfecto algo más que revisar aquí creo que es todo así que lo tenemos que volver por aquí vámonos vamos a abrir arriba y entrar por arriba bien mi estimado amigo vamos mierda ven tú me vas a estorbar ahí así que muévete nos vemos vamos 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 mira la Marvin eléjate de aquí me estorbas esta es la caja que no que encontré los datos pero no la recogí vale una postal bien para hombres geniales esta debe ser 6211 6 2 11 vale perfecto esto es para que no haga ruido supongo no combinar combinar esto no lo encontramos con flexicos vale examinar freno de boca Matildas avisa la elevación de cañón mejor la precisión perfecto ok de aquí ah en serio Marvin en serio te tenías que meter en mi camino en serio te tenías que meter en mi camino ven acá no quiero matarte Marvin la verdad es que no quiero matar al señor Marvin pero si hay que matarlo lo siento Marvin no eres tú o yo con Claire no te mate pero esta vez marvin ¿estás muerto? si estúpido Marvin mierda ahí viene el otro ya valió madre yo espero que con 4 se caiga estoy frito ahí te quedas el puñal te lo regalo primo arriba arriba no hay nada verdad no solo tenía que abrir ahí muñetero mono solo saliste para estarme cogiendo y quitarme las balas cabrón vale perfecto no se haría mía porque tan temprano ahora que te hice vale por aquí arriba ah olvidé casi caigo en la misma trapa que no quería caer en la vez pasada vale vamos a ver necesito el explosivo ok aquí balas de esta arma vale ya tengo balas de la otra vale perfecto creo que hace falta algo aquí ah si la pieza vale falta ir a la oficina de los stars vamos a obtener la medalla de aquí el mapa y la medalla esta es la del unicornio no? el unicornio balanza balanza y caballitos creo que es la la cosa esta caballitos no sea peces ah es una especie de caballito no? no pensé que fue otra cosa mierda casi me coca el pendejo vale vamos que es esto? examinar rollo de película que raro esto es muy raro chicos por que me daría un rollo de película tanto raro? no teoría no debería haber ningún monstruo y aquí vale aquí me quedo una taquilla si no mal recuerdo por abrir no esta si esta abierta no esta si esta abierta entonces cual es la que me falta? no esta si esta abierta entonces cual es la que me falta? ah el segundo piso el que acabo de dejar esa debe traer balas de algo mas esta era m m r no DCM vale fuera munición MAG interesante vamos abajo de todos modos tengo que ir asi que voy a dejar algunas cositas y voy a tratar de ir a la oficina de los stars con falte de aquel lado ay es de este lado que dejo necesito polvo las de necesito balas de pistola guardamos el cochino medallón munición de MAG y vamos a arreglar esto de que sera esto? hay varias de estas cintas que no revele chicos eh acuerdense ah mira corona, fuego, ehh... pájaro interesante corona, fuego, pájaro alguien se le ocurrió sacar fotos de eso interesante donde esta el arma? M19 9 6 balas vale necesito hacer balas de pólvora, pólvora nada mas tengo una pólvora que asco tío estoy aquí dios me la voy a palmar 6 balas ay voy a tener que usar una de vida pólvora amarilla partichos discombina la con pólvora dice combina las con pólvora para crear cartucho de copeta dice combina dos para crear munición de MAG prefiero usarla para munición de MAG la verdad vale voy a dejar que me muerde el sombre ya se a donde voy este a ver si logro salir por aca es mas rapido puedo poner esto ah no lo traje me lleva la chingada me lleva la chingada y me lleva la chingada por 2 es en serio que los pendejos van a salir por ahí? me estas jodiendo verdad? pero que? ack uf 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 no voltees atrás no voltees atrás así tiene una polvo la mejora chingada dónde está el zombi vale entremos aquí está la contraseña, aquí tenemos el dispositivo ok, perfecto cegadora, bien quítale el seguro, cabrón otras, voy a tener que regresar a buscar esto vale, no pasa nada ya puedo pasar directamente voy a dejar esto, esto la llave tengo que usar esto, esto no estoy usando esto esto lo voy a dejar y voy por las otras cosas que me hicieron falta las dos cositas que me hicieron falta uy, hierbita tabla vale y una tabla esto de aquí no lo puedo tomar vamos entonces a la de los stars ahora si es lo único que me falta revisar arriba la de los stars creo que debería taparla voy a taparla no va a salir otro por aquí, no va a salir otro hijo de puta y me voy a mover la partida luego vale, de aquí esto lo guardamos, esto lo guardamos, no tengo otro cuchillo carajo, voy a tener que usar otro cuchillo voy a tener que usar otro cuchillo vale, pues este pues nada, la cegadora que es la que menos cuenta y menos daño hace vale, dos cegadoras vamos ah, si voy a grabar aunque no vaya a ser que me salga el imbécil del Tyrant ya lo estoy oyendo caída en el cabrón en esa habitación salía, me acuerdo, me parece ahí vamos vamos a ver ahorramos esto hablamos ya podemos ir a buscar este, como se llama la otra tinta que nos quedó vamos a subir vamos a la habitación de los Stars que es por aquí el problema aquí es que bueno, estoy chupado aquí, bien hoy cabrón, estos tipos de aniedo escopetas bien vale, la de los Stars la batería ya podemos hacer implosión y entrar rápidamente a donde está este Birkin William, si así lo prefieres llamar recogemos todo lo de los Stars balas de escopeta aquí no podemos entrar hasta que no haya balas ni nada que dice nota de clic dice león, espero que encuentres esto abandonar la comisaría escapa cuando antes no te preocupes por mí, estaré bien no te preocupes por mamá tampoco o sea, te atreves salir de aquí con vida en serio me estás diciendo eso bonita va a salir pitando de aquí vale, me falta hay pintura vale vamos a llevar esto oigo pasos a lo mejor son los míos no, es el Tyran hijo de puta ya salió ay Dios ya me va a estar castrando este pendejo por eso no quería yo vale tengo que ir a buscar cosas que me quedaron arriba puto pendejo ya me está siguiendo desde antes de tiempo a la mierda vale vale entonces tenemos que ir ¿qué es esto? ¿el libro rojo en la biblioteca? ah no cogí ese libro me lleva la chingada nos falta una hierba de aquel lado y nos falta entrar aquí a esta sala vale aquí no podemos entrar obviamente aquí podemos abrir aquí ya sacamos la medalla vale, perfecto pues mierda casi me meo cabrón pendejo de mierda casi me meo ok vale, a ver ruta alterna tenemos que bajar pasar por esa madre llegar a la sala y del otro lado vale ok y el otro lado no 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 Voy a llevar esta madre Pero la joya no la Sí, sí la tiene Necesito la joya La madre Me lleva la chingada La caja Listo la llave para entrar de aquel lado ¿Y qué otra cosa necesito? Esta la voy a combinar Ya puedo entrar y usarla No tiene caso que la tenga aquí Vale, ya podría hacer eso Uy, no llevo granada cegadora ¿Por qué no llevo? Que loco estoy Vale, estoy Perdiendo el tiempo Porque tengo que sacar la escopeta Y no tengo Ya tengo bastantes tiros Vale Ah, pero iba para ir por arriba Si es cierto Me había olvidado Verga no era por ahí No puedo dar arriba 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 Vamos a dar arriba Mierda, 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 mierda Ah, estoy muertísimo No, mejoras Nos vemos Mm-hmm Me estás tomando el pelo, ah Ok, a ver Es Camarero No, este es águila Es corona Antorcha No, no es eso Irra, se me hace que esta y pájaro Irra y pájaro Carnero Tienes que salir pitando de aquí, en serio Vamos, vamos No te No te No vete Esta es... Corona Es rey, ¿no? Rey Es el corona Rey No, ese no es Pantorcha Pantorcha y paloma Paloma Voy a ir por detrás, ¿no? Necesito la cinta de tinta pero no tengo espacio, puto tengo que poner las madres de esas Olvidé ponerlas, me lleva a la chingada Para luego las pongo, este tipo no me va a dejar de seguir Casi me mata la última vez el cabrón Las voy a dejar, las vengo a dejar Y de ahí voy por el esta madre Vale, vamos Una Una Unas Unas a la otra, aquí dos voy por detrás cojo la plantita que está aquí vale dejamos las cintas vale vale creo que ya limpie ya ahí viene viene amigo por ti no salió que raro vale uy mierda ah en serio tío poder porque ahora verga y corrí hacia donde no era me lleva la chingada estoy muerto pero ya no cogí el puto libro no cogí el puto ah dime que no entró ah tuve suerte lucky lo siento Marvin pero en serio dios mío santo no fallas tanto hermano donde está el puto libro entrando vale vale yo tengo el libro tengo igual aquí car ya puedo sacar la marca ya puedo sacar la marca voy a sacar la escopeta bien bien mi escopeta ahora si cabrón no te muevas papá, para nada necesito poner el libro sacar la tarjeta roja y irme vale la salida más rápida es aquí pero me arriesgo un mordisco me arriesgo me arriesgo mierda mierda esto es martísimo corre león por el amor de dios chicos ay dios no vete insecto ah dios pensé que no entraba ese cuarto joder y si entró bueno pero por lo menos me pegó ahí me pegó acá igual yo también me acelere ya está voy a apurar voy a grabar chicos aquí me voy a quedar porque está de la chingada con este tipo siguiéndonos y ya me arriesgué y me pegó me salió una vez pero dos veces ya no así que bueno chicos este segundo capítulo hay como ver algo extremo espero les haya gustado soy Vir me despido y nos vemos la próxima no olvides visitarnos dejar tu comentario dale like suscríbete muo jo 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 jo